El Ministerio de Salud ha informado que 12 clínicas han aceptado firmar los contratos que permitirán brindar atención a los pacientes graves de COVID-19. Estas clínicas son Ricardo Palma, San Juan Bautista, San Pablo, Jesús del Norte, San Gabriel, San Felipe, Angloamericana, la Clínica Internacional, la Clínica San Pablo de Huaraz, la Clínica San Pablo de Arequipa y la Clínica San Pablo de Trujillo. Ahí están viendo ustedes la lista de estas clínicas en pantalla. El acuerdo establece una tarifa plana de 55 mil soles sin contar el IGB por cada paciente derivado de una clínica privada por caso de COVID-19. Este pago incluye todo costo y todo servicio independientemente de la duración del tratamiento. Vamos a ver ahora.